Bueno chicos, día especial, partido especial contra Aniquiladores nos hace mucha ilusión jugar contra un equipo de la Kings League, el primero y esperemos que sean muchos más y bueno, esta semana ha habido descanso en la liga porque el miércoles era fiesta así que nos surgió la oportunidad de poder jugar este partido y aquí estamos, sobre todo es un día para disfrutar, pasarlo bien e intentar hacerlo lo mejor posible que yo confío mucho en todos los chicos, si no confías en ellos nunca hubiese aceptado este partido así que estoy seguro que lo vamos a dar todo y vamos a intentar que disfrutéis Los primeros cinco minutos del partido van a ser diferentes a los nuestros desde el minuto cero al uno va a ser un uno contra uno con portero esto significa que el portero no puede salir de la red, como lo he dicho yo, no puede salir nada a cero, ¿vale? en ningún momento, ni en ataque ni en defensa, no puede salir y el que va a jugar el uno contra uno se enfrenta básicamente pues al otro, a todo el campo no va a haber salido el guaterpolo, es decir, hemos quedado en que una parte cada uno el primero vas tú, el primero sale y la segunda parte llegan ellos la pelota no puede ir campo atrás, o sea, no puede dar ni el pase al portero una vez ha pasado medio el campo ni tú tampoco con la pelota, ¿de acuerdo? en la Kingsley hay una cosa que se llama pasividad, ¿de acuerdo? que es que no puedes estar más de 20 o 30 segundos, ¿verdad? no va a estar el árbitro contando los segundos, pero un poquito a ojo, ¿vale? si volvemos el partido loco seguramente nos van a agarrar, porque ellos están, seguramente, mejor físicamente entrenan más, juegan los domingos, va a ser un partido complicado, así que nos ataquéis con un poco de paciencia el primero que va a entrar va a ser Jonathan cada uno que entre va a estar siempre en la banda, ¿vale? preparado ya para cuando sea el minuto exacto, entra, ¿vale? en este caso la jugada la va a iniciar Jonathan e Isaac os vais a poner los dos atrás iniciando la jugada y tanto sea como yo el quiera os vais a venir a las bandas en el 3 para 3, 4 para 4, quiero que salga al 100% cuidado, ¿vale? vamos a asegurar los pases, vamos a intentar hacer desmarques, vamos a intentar chutar un poco y vamos a intentar chutar cuando sea posición de disparo clara va a haber tarjetas amarillas con dos minutos de sanción esto no sabéis todos cómo funcionan algunos, ¿no? vamos a esperar que no nos saquen ninguna amarilla pero en el caso de que la saquen, dos minutos te quedas fuera y no vuelves a entrar en el caso de la roja, que este es lo que da, por favor serían cinco minutos de sanción y encima ya no puedes volver a entrar ¿porra para hoy? porra para hoy, porra para hoy, a ver, es un equipo de la King League yo creo que hoy podríamos... hoy podríamos perder de menos de... no, no, voy a ser, intentad con esto de los penaltisotados yo creo que vamos a quedar 6-3 ¿cómo te ves? bueno, yo creo que va a ser un partido muy, muy, muy complicado al final tienen la experiencia de rodaje, de jugar en el formato Kings pero creo que no va a ser tan fácil como ellos piensan así que voy a tirar por un 3-2, 3-2 nuestro a favor a ver qué tal bueno, va chavales, a disfrutar, a pasarlo bien Yorquera defiende, que es bola suya, aguanta Xavi eh ¡Bueno Mario! ¡Bueno Mario! ¡Buenos pases eh! ¿Estáis bien? Tranqui, 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 tranqui adios, veamos! ¡Chavales! ¡Buenos pases! ¡Buenos pases! ¡Cu TDK Green, a 25,100,100! ¡Buenos pases! ¡Bueno, ehdi! ¡Bueno, ehdi! ¡Así, la vi! ¡Está bien! ¡ iyi, pues ven, claro! Se lo ha clavado, se lo ha clavado, se lo ha clavado. CA, CA vente, entra Dylan, derecha, luego te metes por la izquierda. Vale JP vas a entrar en breve, descansa un poquito, ahora vuelves a entrar, lástima ¿Has tenido ahí? Qué pena, no podía marcar un par de golitos, pero... ¡Fuera Koshy! ¡Fuera Koshy! ¡Fuera Koshy! Vale El Mundo da el 0 ¡Ale! ¡Animate, venga! ¡Buena, väl! ¡Buena, Víctor! Eso sí que asegurarme, ¿no? No hay segundos, pero aquí no hay cuenta. ¡Bien, niño! ¡Muy bien! Está reventando. Es que esto revienta. Ya, ya, ya. Es que Guillermo es muy rápido. Xavi, Xavi, aguanta un poquito. Deja de un poquito de responsabilidad de hacer ahora. Xavi, Xavi, aguanta un poquito. Xavi, Xavi, Xavi. Yo me quedo con el partido en el malo. Lo mejor que pueden hacer es chutar de fuera, que estamos defendiendo bien. Sí, los hemos forzado. Aparte, el equipo los estoy viendo con ganas, defendiendo con actitud. Estamos robando balones, pero bueno, son muy buenos. Claro, es que son buenos. ¡Sí! 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 ¿Quéeu? Proyecto para YouTube, ¿esto o no? Sí. ¿Lo subes? Sí, sí, sí. El equipito está bien, cabrón, lo que pasa es que nos habéis reventado de fuera del área. Oye, el portero para, el cabrón. Sí, tío, tío. Pero este es futurosada. Se nota. Con la selección general también, pero... Se nota por cómo baja, eh. Con la saca. Sí. ¡Mira, Gordi! ¡Mira, Gordi! ¡Mira, Gordi! ¡Gracias! 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 Bueno chicos, partido finalizado la verdad es que nos han metido una buena paliza pero yo creo que el partido ha estado más o menos bien más o menos bien hemos tenido nuestros momentos buenos hemos podido marcar dos o tres golitos más pero la verdad es que son mis superiores, son muy buenos nos habéis reventado de fuera al área Este que tiene el cañón ahí en la pierna Yo creo que eso ha servido para practicar tanto vosotros como nosotros ¿Un gol cada uno? ¡Hatrick es rayo! ¡Hatrick es rayo! Pues nada, espero que lo hayáis pasado bien estáis más que invitados a venir próximamente mucha suerte este fitness es que claro, nos hemos enfrentado a uno de mejores 5 de la vida y no os olvidéis de suscribiros en su canal dadle a seguir, a seguir, a seguir muy importante, gracias chavales nos vemos Juanlu de BZ protege su meta yo si que lo canta en la cancha y no en discotecas de generación en degeneración así que esta otro será eterna como tu suscripción hay quien lo entienda no